Declaramos el reino de Dios aquí Declaramos el reino de Dios aquí Cristo el rey Cristo el rey Está aquí Declaramos el reino de Dios aquí Declaramos el reino de Dios aquí Cristo el rey Cristo el rey Está aquí Está aquí Él salva, Él sana, libera al castigo Al demandar con su voz Confiesa su nombre que es sobre todo Cristo es rey y señor Declaramos el reino de Dios aquí Declaramos el reino de Dios aquí Declaramos el reino de Dios aquí Cristo el rey Está aquí Declaramos el reino de Dios aquí Declaramos el reino de Dios aquí Cristo el rey, Cristo el rey, está aquí Él salva, Él sana, libera al castigo Al demandar con su voz Confiesa su nombre que es sobre todo Cristo es rey y señor Él salva, Él sana, libera al castigo Al demandar con su voz Confiesa su nombre que es sobre todo Cristo es rey y señor Declaramos el reino de Dios aquí Declaramos el reino de Dios aquí Declaramos el reino de Dios aquí Cristo el rey, Cristo el rey Está aquí Está aquí Declaramos el reino de Dios aquí Declaramos el reino de Dios aquí Acá, ya, 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 ya,